Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca de neoplasia hematológica. Puntualmente vamos a hablar de leucemia mieloide crónica, una enfermedad tremendamente interesante, vamos a ver que realmente no es muy compleja de entender, vamos a hablar de absolutamente todo, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, como siempre tendremos tantas de tiempo de cada sección en la descripción del video. Y bueno, les recomiendo antes de comenzar con este video que si no han visto nuestro video introductorio de leucemias, lo vean primero, porque va a dar muchos puntos de los cuales nosotros ya vamos a partir aquí en este video, entonces les recomiendo que primero vayan y chequen ese. Pero bueno, ahora sí, sin perder más tiempo, comencemos con el video. Ok, entonces, como es de costumbre aquí con esta serie de videos de neoplasia hematológica, les voy a recomendar primero algunos artículos para leer en caso de que estén interesados. En este ejemplo de leucemia mieloide crónica tenemos tres artículos que yo les recomiendo. El primero que se enfatiza más que todo en las manifestaciones clínicas es este de UpToDate, bastante bueno, en realidad mejor que los otros dos, no me gustaron tanto para entender muy bien estos pacientes cómo se presentan, pero para el resto de las cosas, para la parte de manejo, tratamiento, ese tipo de cosas, leer UpToDate es un poco inconveniente, les tocaría leer como cuatro o cinco artículos distintos, entonces yo les recomendaría ya sea este artículo de Lancet o este artículo que es un poquito más largo del Journal Mundial, como ellos se llaman, de Oncología Clínica. Cualquiera de los dos les va a servir y hablan casi que lo mismo. Entonces, recordemos que en general el término leucemia nosotros lo utilizamos cuando hablamos de una neoplasma hematológica, células hematopoyéticas, en cuyo problema es que se están acumulando pues estas células hematopoyéticas clonales, un cáncer, y ocurre eso en la médula ósea. Médula ósea. En este caso, como estamos hablando de una leucemia que es crónica, partimos del hecho de que estas células que se están comenzando a acumular, se acumulan en la médula ósea, pero son células que están diferenciadas. Y esa es la clave. Están diferenciadas. Y esa es realmente la clave para entender la nomenclatura de leucemia miloide crónica. Sin embargo, la leucemia miloide crónica tiene una característica especial que la diferencia un poco de las demás tipos de leucemias. Y es que nosotros, por puro acuerdo, hemos hecho como este acuerdo de que vamos a llamar la leucemia miloide crónica a la enfermedad comprendida, que sí, que efectivamente se acumulan en todas estas células, pero cuya fisiopatología se da por una translocación muy puntual. Que es la translocación del cromosoma 9 con el 22, que resulta en la creación de un cromosoma que se llama el cromosoma Filadelfia. Nosotros hemos definido el leucemia miloide crónica así. Acumulación de células cancerígenas en la médula ósea, que estas células son diferenciadas, pero la característica realmente definitoria de esto es esta translocación. ¿Listo? Y es por eso que ustedes a veces van a encontrar nomenclatura que uno lo puede confundir un poquito, como es la leucemia granulocítica crónica. La leucemia granulocítica crónica nosotros la definimos como la enfermedad, lo mismo, que se acumula en la médula ósea, células diferenciadas, del origen miloide, puntualmente granulocitos, pero que no tienen esta translocación puntual. Entonces, tengan en cuenta qué es eso. Lo otro que tienen que tener en cuenta, yo sé que esto puede ser un poco confuso, es que aunque es la translocación definitoria de esta enfermedad, realmente no es única de esta enfermedad. Es decir, ustedes pueden encontrar otros tipos de leucemia, como por ejemplo la leucemia linfocítica aguda, en donde hay un subtipo de pacientes que tienen esta translocación. ¿Listo? No es que esos pacientes ya tienen dos leucemias, sino que es una translocación que no es específica para esto, pero sí es definitoria en el contexto apropiado. Espero que eso haya quedado un poquito más claro. Entonces, sí, como yo les contaba, esta enfermedad realmente, la fisiopatología, es muy clara. Hay un gen que está alterado, que es este del cromosoma filadelfia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos genes, ¿sí? Aquí vamos a entrarnos en esta imagen. Hay dos genes, uno en el cromosoma 9, que es el gen ABL, y uno en el cromosoma 92, que es el gen BCR. Al fusionarse estos dos, ellos van a generar un gen de fusión, pues el nombre es bastante sencillo de entender, que tiene una actividad anormal. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad anormal? Sencillo, al estos dos genes fusionarse, van a generar un receptor, que es un receptor tirosinquinasa, que está constitutivamente activo. Como la fisiopatología, que pena, la fisiología normal de este receptor de tirosinquinasa, es que yo tengo aquí factores de crecimiento, que le dicen a esta célula, una vez se unen al receptor, divídase, ¿sí? Comienza a dividirse y comienza a proliferar. Esa es la funcionalidad normal. Cuando los factores de crecimiento no están presentes, el receptor simplemente está ahí tranquilo, y no ocurre ningún tipo de visión celular. Lo que sucede con este receptor de tirosinquinasa anormal es que constitutivamente ya está activo todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo le está mandando señales a la célula para que se divida, y de ahí es que estas células comienzan a diferenciarse un montón de veces, y esto es lo que lleva precisamente a la acumulación de estas células diferenciadas. ¿Listo? Esa es como la fisiopatología a grandes rasgos. Entonces, lo otro que tienen que tener en cuenta, como ya que estamos en el sistema de la fisiopatología, es que, bueno, ya hablamos de que precisamente se acumulan las formas maduras de este linaje mieloide, sin embargo, en esta enfermedad, aunque como el factor desencadenante es efectivamente esta mutación, estas células que se van a comenzar a acumularse, van a comenzar a sufrir mutaciones a su vez. ¿Listo? Toda célula que se divide la suficiente cantidad de tiempo, especialmente si supera el número de divisiones normales que debería ser, comienza a acumular mutaciones. Entonces, van a comenzar a acumular pequeñas mutaciones, algunos de estos subtipos de células, y es cuestión de tiempo para que alguna de estas acumule la suficiente cantidad de mutaciones para que desencadene una neoplasia aguda. O sea, la célula se comienza a generar y a mutar tanto, que eventualmente progresa a una forma de un cáncer menos diferenciado. Esa es la historia natural, en realidad, de la mayoría de los cánceres. Y cuando sucede esta, lo que llamamos la dediferenciación, pierden su diferenciación por la acumulación de mutaciones, en la médula 2, en esta leucema en particular, pasa eventualmente a lo que nosotros vamos a llamar una fase acelerada de la enfermedad. La fase acelerada es donde estas células, lo mismo, comienzan a dediferenciarse, comienzan a aparecer formas más inmaduras, porque en esta fase crónica son principalmente, como decíamos antes, formas maduras. Y si eso progresa, que más o menos aquí, esta gráfica es genial porque muestra la cronología, los pacientes en la fase crónica duran unos 5 o 6 años, después se comienzan a aparecer estas formas de diferenciadas, y eso dura unos meses y, eventualmente, esta fase acelerada lo que va a llevar es a una fase blástica. Y esa fase blástica ya, como tal, estos clones dediferenciados son los que se vuelven el cáncer primario. Y aquí ya es tal cual como si nosotros hubiéramos pasado de una leucemia mieloide crónica a una leucemia mieloide aguda. Es lo que llamamos una crisis blástica. Porque aguda, acuérdense que las leucemias nosotros las llamamos agudas cuando son acumulaciones de blastos. Entonces, pues, el nombre es muy apropiado. Tal cual es la conversión de una crónica a una aguda. Y eso es un fenómeno frecuente en la hematocología. Los tipos de cánceres tienden a convertirse uno en otro. Ustedes van a leer de cosas como la transformación de Richter y ese tipo de cosas, que bueno, eso lo hablaremos cuando hablemos de linfomas. Pero sí, entonces, es como el ser natural de la enfermedad. La mayoría de pacientes comienzan en esta fase crónica, después comienzan a acumular blastos. Y después ya, cuando hay más de un 20%, y ahorita veremos más tarde los criterios de esta fase, pero eso es como el criterio típico, ahí ya hablamos de una fase blástica. Y esta fase, pues, es mucho más grave, de manera general. Ok, entonces, hablemos un poquito de epidemiología. Entonces, la epidemiología de la enfermedad, les quiero dejar solamente tres puntos muy clave para que se los lleguen y para que los tengan claros. La idea aquí no es llenarlos de datos epidemiológicos aleatorios. El primero de esos es que esta leucemia representa aproximadamente el 15 a 20% de las leucemias en adultos. No es la leucemia más frecuente en absoluto. Tiene una incidencia anual, simplemente compararles un notico, de dos casos por 100.000 habitantes años. Lo mismo, no es muy frecuente. Y este, si se van a recordar de alguno de estos datos, yo les recomendaría que recuerden este. La edad media de presentación es de 50 años. Eso es clave, porque para este punto, ustedes ya van a comenzar a generar en su mente una imagen más o menos así. Tenemos aquí la incidencia de la enfermedad y la edad. Entonces, nosotros, en el video anterior, hablamos de la leucemia mieloide aguda. Nosotros hablamos de que esa leucemia mieloide aguda, vamos a representarle aquí con verde, la leucemia mieloide aguda, más o menos tiene un pico a los 70 años. Nosotros en esta hemos visto que la leucemia mieloide crónica, vamos a ponerla aquí en rojo, tiene un pico más o menos a los 50, y es un poquito menos frecuente. Y así ustedes van a comenzar a hacerse como una imagen en su cabeza de, ok, si me dan esta edad, o sea, por ejemplo, para los parciales de residencia, si me dan esta edad, yo voy a pensar en esta leucemia. Porque es lo que vimos en el video introductorio. La gran mayoría de los leucemias comparten manifestaciones, son las mismas manifestaciones. Lo que a veces da la pista en el final, sobre todo en exámenes como el USMLE, es la edad. Entonces, esa edad, métanla en su memoria, 50 y 70 respectivamente. Y iremos ampliando ese gráfico en los siguientes videos. Ok, entonces ahora sí pasemos a hablar de las manifestaciones clínicas. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, lo clave a llevarse aquí es que la gran mayoría de pacientes, según esto que salió de UpToDate, el 85% de pacientes son diagnosticados en la fase crónica. En la fase crónica es donde todavía no hay formas de diferenciadas, todavía no hemos pasado acumulación de blastos. Y en esa fase crónica, la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, la mitad en realidad, el 50% de pacientes son asintomáticos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que realmente casi que la mitad de los pacientes los vamos a coger de manera accidental. Y tener eso en cuenta es tremendamente importante, porque de aquí viene la importancia de entender más o menos uno cuándo es sospechar la presencia de la aloevisión meloide crónica en paraclínicos, lo que llamamos de rutina, en cosas como el hemograma, que ya veremos en un segundo uno exactamente cómo sospecha esto, pero es como para que lo tengan en el fondo de la mente. Casi que la otra mitad de pacientes van a presentar con síntomas, pero lo que quiero que se lleven, que esta tablita es de aquí del artículo de Lancet y nos da como un resumen de cuáles son estas manifestaciones clínicas de estos pacientes, lo que quiero que se lleven es que la gran mayoría de estas manifestaciones son inespecíficas. Tienen un diferencial muy grande, no es que uno diga, juepucha, ya este paciente tiene una leucemia, realmente puede ser leucemia o puede ser un montón de otras enfermedades, incluso enfermedades mucho más benignas. Entonces, sí, es como para que tengan eso en cuenta, fatiga, diaforesis nocturna, malestar, pérdida de peso, esplenomegalia, el diferencial de esto es enorme, patologías infecciosas, otras neoplásicas, hay idiopáticas, amiloidosis, bueno, hay realmente una gran cantidad de diferenciales aquí. Entonces, sí, y esos son los síntomas frecuentes, menos frecuentes podemos encontrar algunos síntomas que de pronto pueden prender un poco malas alarmas, priapismo, el priapismo puede ser primario y secundario, cuando es secundario, las neoplasias hematológicas, no solo las neoplasias hematológicas, las patologías hematológicas son un diferencial importante, hemorragias retinianas, la mayoría de estos fenómenos se van a dar por lo que nosotros denominamos leucostasis. Leucostasis, creo que nosotros ya lo habíamos hablado previamente, es cuando yo tengo mi sangre aquí y un montón de leucocitos comienzan a acumularse, al acumularse estos leucocitos vuelven a la sangre mucho más espesa y la sangre espesa actúa casi como si estuviera trombosada, entonces comienzan a generar fenómenos hemorragicos y trombóticos, de ahí que uno ve todo esto. El dolor óseo se da precisamente porque esta acumulación ocurre a nivel de la médula ósea y al acumularse en la médula ósea este tipo de células diferenciadas, eso puede generar dolor. Estos también son por infiltración orgánica, patomagal y linfadenopatía. En casos raros ocurre infiltración de la piel, lo que veíamos en el de leucemia cutis y en algunos casos lo que también hablamos, creo que previamente, las masas extracelulares que son los cloromas, pero creo que eso ya todo lo hablamos en el video pasado. Entonces, bueno, en cuanto a laboratorios que nosotros dijimos que más o menos la mitad de los pacientes se detectaban a través de laboratorios, ¿qué es lo que podemos observar? Entonces, aquí hablamos de laboratorios. Lo primero es que vamos a encontrar una leucocitosis bien, bien importante. Eso me parece un dato muy interesante. La mediana, o sea, la gran mayoría de pacientes van a presentar con una mediana de leucocitos en 100.000. Eso es lo que nosotros, si ustedes recuerdan, nosotros llamamos la famosa hiperleucocitosis. ¿Listo? 100.000. El rango va desde 12.000 hasta 1.000.000, pero fíjense que realmente hasta los más pequeños, hasta los datos que están al otro lado de la curva de B, siguen siendo elevados. 12.000 leucocitos ya están elevados y podemos encontrar casos hasta 1.000.000. Personalmente, nunca he visto leucocitos tan altos, pero están reportados en la literatura. Entonces, ese va a ser nuestro primer gran signo que tenemos que estar en cuenta. Leucocitosis. Mientras más grande, mucho peor. O bueno, tendríamos que tener un índice de sospecha mucho más grande. Esa leucocitosis en general va a ser de todas las formas de los leucocitos. O sea, vamos a tener neutrófilos elevados, basófilos elevados, eosinófilos elevados y en realidad esa es una pista que orienta hacia este diferencial versus otros. Porque si nosotros encontramos lo mismo, 50.000 leucocitos, pero todos son neutrófilos, encontramos algunas bandas, pero al final de cuentas todos son polimorfos nucleares, uno dice, bueno, esto podría ser una infección, pero si encontramos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, todo el diferencial, todo aumentado y bastante aumentado, la leucemia mieloide crónica tiene que estar en nuestra mente. En cuanto a los granulocitos, bueno, más específicamente los polimorfos nucleares, vamos a encontrar lo que creo que escribimos previamente también que se llama el bulto mielocítico. El bulto mielocítico es precisamente que nosotros vamos a encontrar una acumulación predominante de mielocitos, que es este estadio de diferenciación en los neutrófilos. Si encontráramos una acumulación principal de mieloblastos, pensaríamos más en la leucemia mieloide aguda, pero en este caso vamos a encontrar un poquito de mieloblastos, un poquito de promielocitos, un montón de mielocitos, un montón de metamielocitos, un montón de bandas, un montón de neutrófilos y además un montón de basófilos, asinófilos y etc. Esta acumulación, como nosotros describimos previamente, de estas formas maduras, de las formas mieloides, van a, de cierta manera, apagar la producción de otras células, como lo son los eritrocitos y como lo son las, imagínense que esto es una plaqueta, ¿listo? Entonces, no es infrecuente que nosotros veamos una anemia normocítica y hay trombocitope en un porcentaje de pacientes, sin embargo, también se puede encontrar trombocitosis en el 15 a 30% de los casos. ¿Listo? Pasemos ahora a el siguiente examen que nosotros probablemente pediríamos, que si ustedes recuerdan en el video introduccional de leucemias, es un frotis de sangre periférico. Entonces, esto es exactamente lo que veríamos, vamos a hacer zoom aquí en esto, esto es exactamente lo que veríamos en el frotis de sangre periférico. Si ustedes observan, vemos de manera diseminada una acumulación de un montón de leucocitos, algunos de ellos son linfocitos, como este por ejemplo que vemos aquí, algunos de ellos son neutrófilos, claramente neutrófilos en estadios de bandas, hay unos neutrófilos hipersegmentados por aquí, sí, y pues no soy experto en histología y patología, pero hay un montón de formas, hay de diferentes tipos de leucocitos. Si pasamos a esta imagen, vemos exactamente lo mismo aquí que ya vienen marcados, entonces es un polimorfo nuclear, este es un linfocito, segmentado, segmentado, bueno, un montón de formas diferenciales y en estas dos imágenes enfatizamos lo que ya dijimos previamente, acumulación de osinófilos y acumulación también de vasófilos, todo ese grupo de cosas que básicamente en el frotis las objetivizan mucho mejor, nos hacen pensar el BSM mieloide crónico. Esto, lo que les voy a contar a continuación, no se realiza en todos los laboratorios de rutina, es una prueba que a veces es un poquito más experimental, pero en algunos laboratorios de hospitales sí sé que la hacen, que es el índice, aquí lo vemos, es el índice de la fosfatasa, bueno, en inglés, en español en realidad sería con F, de la fosfatasa leucocitaria. Esta es una enzima presente en los leucocitos, puntualmente los leucocitos que son activos o que son funcionales, entonces uno puede medir los niveles de esta enzima para saber si los leucocitos que tengo por ahí rondando son realmente funcionales, funcionales, o no lo son. Y en este caso puntual nosotros observamos que la leucocita y la leucocita crónica tiene un índice leucocitario muy bajo, quiere decir, tengo un montón de leucocitos, pero son inútiles, más bien, y es precisamente por eso que estos pacientes se infectan frecuentemente. Mientras que una reacción leucemoide, que no sé si ustedes la recuerdan del video pasado, una reacción leucemoide se define como un contado de leucocitos mayor de 50.000, pero que sí es por un diferencial, usualmente por una infección. Y en este caso estos son funcionales, precisamente porque tienen la fosfata alcalina leucocitaria y están respondiendo a algo. ¿Listo? Pasemos ahora a bueno. Entonces, una vez uno ya tiene su hemograma, pongámoslo por aquí, una vez uno ya tiene su hemograma, una vez uno ya tiene su frotis, y una vez uno ya tiene una historia clínica y examen físico, uno ya debería tener más bien como un camino. Uno debería pensar, ¿esto tiene pinta o no tiene pinta de una leucemoide crónica? Y si uno realmente está cometido y uno dice, esto es una leucemoide crónica, tiene mucha pinta, el paso a seguir es pedir lo que nosotros usualmente hablamos, que son los estudios medulares. Los estudios medulares, como ustedes recordarán, comienzan con el aspirado y biopsia medular, después tenemos la citometría de flujo o la inmunohistroquímica, voy a correr esto por aquí un segundo, entonces tenemos los estudios medulares, aspirado y biopsia, la citometría de flujo o la inmunohistroquímica, que es para ver el inmunofenotipo, tenemos además las pruebas moleculares, moleculares, o en general de citogenética, toda la parte que nos mira genes, mutaciones, etcétera. y esos tres van a ser importantes en el diagnóstico, entonces en la aspirada de biopsia medular veo básicamente un frotis más grande, veo lo mismo, acumulación de formas diferenciadas de granulocitos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, basófilos, etcétera. Entonces, esa parte de la aspirada de biopsia medular se puede resumir tal cual así, lo mismo que el frotis, lo mismo que el hemograma. Vamos a pasar en un segundo a esto, pero antes de eso realmente la prueba como fundamental, la prueba clave de estas tres o de estas tres como grupos de pruebas es toda la parte molecular, toda la parte de genes, porque recordemos que esta leucemia nosotros la definimos a través de la translocación 922, entonces nosotros vamos a confirmar el diagnóstico una vez haya evidencia de que tenemos ya sea este gen o el producto de este gen. Para hacerlo hay muchas maneras, entonces la primera manera es por citogenética normal, citogenética nosotros recordemos la citogenética es simplemente ver los cromosomas, entonces nosotros veremos los cromosomas y si identificamos que en este caso aquí no lo están dibujando, este es el famoso cromosoma de Filadelfia. En manos de alguien, o sea, si esto me lo ponen a mí y ser capaz de identificar los pequeños cambios en la morfología del cromosoma para mí no me parecen sencillos, entonces es por eso que la citogenética es simplemente un elemento que debe estar en manos de alguien que lo sepa interpretar. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay aproximadamente un 1 a 8% de casos que son cromosomas de Filadelfia negativos, entonces, ¿cómo así? Si nosotros anteriormente dijimos que el cromosoma de Filadelfia o que la translocación definía la enfermedad porque alguien puede tener la enfermedad y ser cromosoma de Filadelfia negativo, porque lo que sucede es que en ese caso sí tiene la presencia del gen BCR-ABL y eso lleva a la producción de la tirosinquinasa, el problema el problema es que la manera de llegar a este gen fusión BCR-ABL no es por la translocación usual 922, sino que a veces es por la translocación de tres diferentes cromosomas y identificar eso en un cariotipo a veces es más difícil. Entonces, es cierto que tiene la enfermedad en cuanto a que podemos encontrar evidencia de este gen, solo que la manera de llegar ahí es por translocaciones más complejas y eso no se identifica como dijimos aquí en citogenética. Entonces, es una prueba que nos puede ayudar si la encontramos, si es de libro, perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que no es el estándar, como el gold estándar a la hora de diagnóstico. Lo que hacen la gran mayoría de hospitales en realidad son pruebas moleculares, pruebas de PCR, pues de transcriptasa reversa, de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa. Lo que ellos están buscando en este caso no es tanto el gen, lo que usualmente se busca es el transcrito. Entonces, se está buscando tal cual ARN mensajero. Eso varía, pero en general es como el target más frecuente. Y, nada, pues esa es como la prueba más sencilla, es más bien rápida, no es tan cara de realizar y es como la prueba usual que ustedes van a ver en algunos hospitales. ¿Qué hay que tener en cuenta con las PCRs? Que estas detectan los primers que nosotros utilizamos para detectar estas pruebas, para aplicar en estas pruebas detectan productos de transcritos que tienen un peso molecular de 190 a 210 kilodaltons. Y eso deja los demás transcritos, que son raros aquí como estoy enfatizando, negativos. Entonces, lo mismo, esta tampoco es la prueba gold standard. Es muchas veces la más accesible en la mayoría de hospitales, pero no es tampoco la prueba perfecta. Y en los pacientes que son PCR negativos, la prueba que ya sí es de elección es el FISH. Entonces, nosotros el FISH lo describimos en el video introductorio, pero básicamente lo que nosotros observaríamos en el FISH es que tengo como una sonda que se pinta de un color. Entonces, digamos que aquí no sé cómo lo... Ah, sí, aquí ellos dicen que ellos pusieron el verde para ABL. Eso quiere decir que este es ABL en el cromosoma 9. Rojo, BCR. ¿Listo? Entonces, ahí observamos dos cromosomas realmente normales. Y después observamos el resultado de la translocación. ¿Listo? Que es precisamente la fusión. Entonces, este es el estándar de oro de diagnóstico. No por eso se hace en todas partes, pero cuando tenemos un PCR negativo es el que nos saca la duda de si está o no está el transcrito. ¿Listo? Entonces, tres formas. Aquí están resumidas las tres formas. Forma número 1, forma número 2, forma número 3 de confirmar el diagnóstico a través de la detección del gen BCR-ABL. ¿Listo? Espero que esa parte haya quedado clara. Entonces, de nuevo, con los estudios medulares, la parte molecular y citogenética nos confirma el diagnóstico. La espirabios y medula ósea nos habla de qué porcentaje de formas maduras versus blastos hay. esto va a ayudar, por ejemplo, en saber en qué fase de la enfermedad está el paciente y finalmente la inmunostoquímica y la citometría de flujo nos va a ayudar precisamente a confirmar que estamos en un escenario de algo mieloide. Con los marcadores panmieloides que hablamos la vez pasada como son la mieloperoxidase. ¿Listo? Pero tiene un rol más bien secundario en esta enfermedad. Entonces, una vez ya tenemos nuestro diagnóstico confirmado, el siguiente paso es clasificarlo y la primera manera que vamos a clasificar es en qué fase, en qué parte de su historia natural de la enfermedad está este paciente. Entonces, recordemos, tenemos una fase acelerada, tenemos la crisis blástica y la fase crónica. Los criterios para cada una de estas dos dependen si nos vamos con las guías europeas o con las guías de la OMS. La gran mayoría de gente, por lo menos aquí en Colombia, sigue las guías de la OMS. ¿Y ellos qué dicen? Que nosotros para considerar vamos a hacer aquí un poquito de zoom en la parte de crisis blástica. Para considerar quién está en crisis blástica tenemos que tener un conteo medular o en sangre periférica de blastos mayor al 20%. Esta cifra, si ustedes han visto, es repetitiva. Siempre es 20%. También, ese es un criterio, si está en crisis blástica pero no es el único. Si encontramos, por ejemplo, ya sea en la médula ósea o en el vaso, focos grandes, que es un término patológico, realmente no, ellos nunca aclaran qué tan grande es grande, pero focos grandes de proliferación blástica, ya sea en médula ósea o vaso, también cuenta como un criterio para considerar al paciente en crisis blástica o si encuentro proliferación de blastos de manera extramedular. Por ejemplo, en hígado, que eso es como donde usualmente se reporta. Cualquiera de estos, diagnóstico de crisis blástica. Diagnóstico de fase acelerada es cuando estoy entre la crónica y la crisis blástica, entonces, conteo de lastos de 10 al 19%, de 10 al 19%, ojo en este criterio que a mucha gente a veces se le pasa, conteo de ofosófilos en sangre periférica, o sea, con un hemograma nos podemos dar cuenta de esto, mayor el 20%, la parte de citopenias, nosotros lo mencionábamos cuando hablamos de laboratorio y las citopenias pueden ocurrir, entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conteo de plaquetas menores 100.000 no atribuido tratamiento, también estoy en fase acelerada, o lo mismo que dijimos, la trombocitis también puede ocurrir y también puede ser criterio de fase acelerada, que identifiquemos que están ocurriendo adicionales anormalidades cromosómicas en el cariotipo y que veamos que están ocurriendo órganomegalias que van en aumento, cualquier de esos criterio de diagnóstico de fase acelerada, ¿listo? Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico de leucemia mieloide crónica y ya, como en subdiagnóstico, lo pusimos en fase crónica, fase acelerada o fase eulástica. El siguiente paso antes de pasar a tratamiento es estimar, clasificar al paciente de acuerdo a su perfil de riesgo, a su perfil pronóstico. Para eso hay, bueno, en realidad hay varios, son como los más frecuentes. Hay aquí, aquí estos de up to date, ellos tienen como, ellos ponen cuatro índices pronósticos, SoCal, Hasford, Eutos y ELTS. Y uno puede ver realmente todos en el hospital. A veces hay notes, por ejemplo, de hemato-oncología que ponen literalmente paciente, lo que se llama el hemoroide crónica, SoCal, yo no sé qué, Hasford, yo no sé qué, ELTS, yo no sé qué, porque a veces toman todos. Sin embargo, las guías son muy claras en decir que el ELTS, el último que estaba ahí, tiene el mejor rendimiento. Por un par de cosas, uno, en cuanto a predicción de desenlaces adversos, puntualmente muerte es el que mejor tiene rendimiento. Y dos, fue el único de esos, de los que dijimos previamente, que se realizó, bueno, se validó con pacientes tratados con niveles de tiros inquinasa, que esto es el estándar de tratamiento actualmente. Los demás fueron diseñados, los demás índices fueron diseñados en la era pre-uso de estos niveles de tiros inquinasa, entonces realmente no son tan aplicables en el contexto actual. Entonces, por eso es que las guías recomiendan el ELTS, el ELTS, lo que ustedes pueden buscar en sus celulares, en aplicaciones como Medcalc, y básicamente lo que necesitan es tener en cuenta la edad, el tamaño del vaso, solamente se hace con ecografía, el conteo periférico de blastos y el conteo de plaquetas. Con eso, ustedes ponen los datos, ellos tienen una fórmula ahí y les da ese puntaje y ese puntaje los va a clasificar en los perfiles, alto riesgo, bajo riesgo, etcétera. Aparte de eso, casi que en el último, en los últimos 10 años, lo que yo les decía en los anteriores videos, hemos llegado a un punto en el que estamos viendo anormalidades genéticas puntuales para clasificar el riesgo de los pacientes. Entonces, ya algunos hospitales están pidiendo este perfil de genes, como el RUNX, este es que siempre aparecen todas las leucemias para saber el riesgo de los pacientes y con eso decir, es de alto riesgo, es de bajo riesgo, esto es favorable, esto no es favorable. Entonces, no es de entrada, no todos los hospitales lo hacen, pero ciertamente cada vez más comienza a aparecer más en nuestro flujo diagnóstico. Pasemos ahora a hablar de tratamiento. Y para el tratamiento, lo que yo siempre les digo, tenemos varias cosas que queremos hacer en tratamiento. Tenemos, primero que todo, la parte de soporte, que es exactamente lo que vamos a hablar aquí en un segundo, y tenemos también la parte antitumoral. Para hablar de soporte, lo que yo les digo siempre, probablemente nos tocaría hacer un video específico acerca de eso y ya hemos descrito brevemente lo que uno tiene que saber en el video introductorio, pero lo que quiero que sepan es que como la mediana de los pacientes, que eso lo dijimos, al principio del video en laboratorios, presenta con 100.000 leucocitos, que es hiperleucocitosis, y esta es la cifra en donde uno ya comienza a tener problemas con cosas como lealeucostasis. Ahí está indicada la terapia pues para prevenir precisamente los eventos adversos de la leucostasis. Entonces, lo que vimos en los videos previos, tenemos varias líneas de manejo para prevenir esto, dependiendo del paciente, y bueno, eso tiene unas guías muy particulares, pero generalmente lo que ustedes van en el hospital es el uso de la hidroxiburia. Ese es como el medicamento más frecuente, también se puede hacer la leucocitosis. El otro criterio para indicar hidroxiburia y prevenir la leucostasis es que haya esplenomegalia sintomática, que el paciente sienta disconfort, dolor a nivel de hipocondrio izquierdo. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la parte de soporte. Vamos a pasar ahora al manejo antitumoral como tal. Y en el manejo antitumoral me parece que esta gráfica que sacaba el artículo de manejo de las guías globales de oncología, me parece que resume perfecto como lo que hacemos. Entonces, aquí lo que ellos hacen es dividirnos en las diferentes fases. Entonces, aquí tenemos la fase crónica, aquí tenemos la fase acelerada y aquí tenemos la crisis blástica. Y ya vamos a entrar en un segundo a describir lo que hacemos exactamente en cada una de ellas, pero simplemente quiero enfatizar el hecho de que si uno comienza a mirar aquí, la gran mayoría de casos, independiente de en qué fase estamos, por aquí está, sí, vamos a indicar un inhibidor de tirosin quinaza. Entonces, eso vuelve casi que nuestra primera línea de manejo. elegir cuál y exactamente con qué propósito y con qué pronóstico va a ser distinto. Pero independiente de dónde estamos, casi que siempre lo primero que vamos a hacer es inhibidor de tirosin quinaza. Entonces, ya vamos a volver a esto aquí en un segundito, pero simplemente les quiero de nuevo enfatizar cómo actúa en esto y por qué es una idea tan importante y que cambió la manera en la que pensamos en las neoplasias hematológicas. Entonces, es una gráfica que nos habla de lo mismo, lo que ya voy a hacer aquí sumo un segundo, que nos hablaba de la fisiopatología de la vesemilioide crónica. Tenemos la translocación famosa, 922, el famoso cromosoma Filadelfia con el producto de fusión y cuando esto se transcribe y lleva a la producción de una tirosin quinaza que vemos aquí, que es constitutivamente activa, lleva todo el tiempo a la diferenciación celular. Entonces, lo que nosotros hicimos es tal cual generar un inhibidor, un medicamento que se pega a este inhibidor de tirosin quinaza a esta tirosin quinaza aquí y la reprime. Es genial porque literalmente va directamente contra la fisiopatología o bueno, de acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad. No es como con la quimioterapia usual en donde simplemente ponemos medicamentos que van a dañar las células para que dividirse. Y realmente cambió la manera en la que jugábamos este juego. Porque aquí simplemente les trae un articulito hay miles de estos que ustedes pueden buscar que mostraba que en los pacientes que se manejaban con imatinib que este es el primer inhibidor de tirosin quinaza que nosotros diseñamos el imatinib tenía una mortalidad que no era diferente de la de los controles de la misma edad. Entonces, eso llevó básicamente a decir de que aquellos pacientes con la leucemia de la leuce crónica básicamente con este medicamento pasan a tener una vida como si por lo menos en mortalidad como si estuvieran viviendo sin esa enfermedad. ¿Qué es la cosa? ¿Qué es la cosa? Y aquí es donde el tema se complica un poquito más. Que a los 18 meses uno va a observar resistencia en el 10, 50 y 80% de los pacientes que reciben imatinib dependiendo del estallido en el que están. Entonces, los pacientes que están en fase crónica solamente 10% de resistencia lo cual es genial. La gran mayoría de pacientes van a responder sumamente bien van a continuar muy bien controlados. En fase acelerada fíjense que ya la cosa cambia la mitad de los pacientes no van a responder a imatinib y en fase en la crisis plástica la gran minoría son las que van a responder a imatinib y de ahí es que nosotros entonces me voy a pasar a esta tabla de aquí que es de lancet de aquí es que hemos diseñado lo que llamamos los inhibidores de tiro sin quinaza de segunda y tercera generación. Voy a hacer suma aquí un poquito para mostrar los nombres. Entonces, primera generación imatinib segunda generación dasatinib nilotinib bosutinib y tercera generación el relativamente nuevo ponatinib. Hay algunos nuevos que se están desarrollando pero hasta donde tengo entendido todavía no están aprobados para uso por lo menos aquí en Colombia. Entonces, si alguien sabe algo contrario nos deja en los comentarios pero esos son como los de primera, segunda y tercera generación. Entonces, esta tabla me parece muy interesante observarla la voy a poner otra vez aquí a la izquierda porque nos resume cuáles son los eventos adversos y eso va a traer luz al primer dato que, bueno, aunque efectivamente nosotros logramos reducir la mortalidad de estos pacientes a estándares de controles de edad pues igual estos pacientes no es que vivan así tal cual. Lo mismo, no es una quimioterapia en el sentido de que no es tan tóxica pero aún así la frecuencia de eventos adversos es bastante alta. Entonces, si le damos un poquito de suma aquí vamos a observar que casi todos tienen de tres a cuatro cruces en síntomas muy generales fatiga, exantema, cefalea, mialgias, artralgias, dolorosio, diarrea, nausea, entonces es lo mismo no son medicamentos tan inocuos y hay algunos medicamentos especialmente los de segunda y tercera generación que tienen una tasa de eventos adversos molestos. Por ejemplo, el tasatinib que es esta segunda generación tiene una tasa alta de derrame pleural y edema en general congestión periférica lo cual lo hace difícil. Los de segunda y tercera generación se han reportado que tienen algunos desenlaces adversos cardiovasculares. Entonces, de nuevo, es complicado pero sí, entonces la razón por la que salieron estos es porque durante el curso de tratamiento hay un porcentaje grande de pacientes dependiendo de la fase de la enfermedad que no nos van a responder. ¿Cómo elegir uno o el otro? La verdad no es tan sencillo. Nosotros ya nos dimos cuenta por ejemplo y aquí voy a traer esta gráfica de que si identificamos algunas mutaciones particulares por ejemplo la T315I sabemos que esa solamente va a responder a la tercera generación ponatinib. Si tenemos estas de aquí podemos ya usar nilotinib o sotinib o ponatinib y esto puede ayudar un poco a dirigir la terapéutica pero hay una serie de otras mutaciones que realmente no sabemos muy bien qué hacer en donde simplemente vamos al que esté disponible en el hospital. ¿Listo? Entonces ahora sí con eso dicho nos vamos a devolver a esta gráfica de aquí vamos a borrar esto aquí un segundo y vamos a repasar lo que nos están diciendo ellos aquí. Entonces ¿qué nos están diciendo ellos aquí? Paciente en fase crónica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este paciente con fase crónica? Vamos a iniciar el manejo con inhibidor de tirosinquinasa ¿cuál de ellos? Y matinib Aquí sin duda alguna como la tasa de resistencia es más bien bajita 10% al año y medio entonces vamos a comenzar con el natinib a los pacientes que tienen alto riesgo alto riesgo determinado por el LTS lo vamos a observar de manera más cercana de pronto vamos a hacer sirvientos un poco más rigurosos y vamos a considerar escalar el tratamiento a un nivel de segunda o tercera generación un poco más temprano incluso la consideración de llevarlo a trasplante de células hematopoyéticas tiene un poquito más de sentido en este tipo de pacientes pero realmente ¿cómo se resume el manejo de la gran acuérdense que el 85% de pacientes presentan en esta etapa ¿cómo se resume la gran mayoría de pacientes el manejo de la gran mayoría de pacientes y matinib y para de contar ¿cuándo pasamos? a la fase acelerada el tema cambia un poquito aquí la resistencia es ya del 50% y ellos ¿qué nos dicen? de nuevo inicie con imatinib porque hay un grupo de pacientes que les funciona pero se recomienda que usted pida un perfil de mutaciones para ver si el paciente le va a responder entonces por eso es lógico iniciar con imatinib y lo otro que haga es que ahí mismo el paciente no le responda cámbialo a uno de segunda generación hay algunas guías y hay por ejemplo el artículo de aptitud y de manejo ellos dicen que de acuerdo al contexto si usted tiene la disponibilidad de los medicamentos en general el paciente lo puede o lo puede comprar por su cuenta considera iniciar de entrada con uno de segunda generación ¿listo? pero bueno todavía todo eso está en la mesa no las guías no son muy claras en ese sentido porque pues todavía nos falta nos falta evidencia y ya si el paciente está en una crisis crisis blástica de entrada aquí la evidencia cada vez más es inicio ya sea con uno de segunda o con uno de tercera generación claramente comience pidiendo un perfil de mutaciones porque aquí ellas se han acumulado mucho más la probabilidad de que haya una de estas de entrada que contraindiquen lucimatinib es alta entonces tenga eso en cuenta intente llevar el paciente a lo que llamamos esto lo van a encontrar así como CP2 que es una fase fase en inglés comienza con P crónica número 2 entonces intentar devolver al paciente de cierta forma a este punto y una vez esté en ese punto intentar llevarlo a y con eso aquí terminamos esta parte del manejo y después llevarlo a trasplante a trasplante la gran mayoría de pacientes no se logra llevar a esa fase crónica número 2 tiene un pronóstico mucho más mucho peor en este caso es mucho más refractario la enfermedad listo entonces eso es como el uso de manejo fase crónica mayoría de pacientes y matinib para contar fase acelerada considere y probablemente va a terminar con uno de segunda o tercera generación crisis plástica intente con un nivel de segunda tercera generación devolverlo a fase crónica y llévelo a trasplante listo entonces usted pone su manejo y después lo que va a comenzar a hacer es hacer seguimiento seguimiento cosas clave no necesariamente necesita hacerse con médula ósea a diferencia de otras leucemias aquí este seguimiento se puede hacer en sangre periférica con ya sea PCR o FISH usualmente PCR lo mismo que dijimos hace unos minutos el FISH se usa en pacientes en donde la PCR es la negativa y lo que usted va a contar es dependiendo de la técnica es que ese transcrito o ese FISH vaya disminuyendo en porcentaje o en cantidad entonces bueno básicamente lo que nos muestran las siguientes dos gráficas que yo les voy a mostrar que yo les voy a enseñar son la manera en la que hacemos el seguimiento y la que estadificamos la respuesta del paciente entonces esta gráfica de aquí nos va a mostrar exactamente como pensamos en el seguimiento lo hacemos a los 3 6 y 12 meses y qué categorías o sea como dependiendo de lo que yo esté observando qué categoría voy a clasificar al paciente y cuál sería la conducta a seguir y este de aquí pero antes de describir más a profundidad este algoritmo aquí a la izquierda miremos brevemente esta aquí a la derecha que nos habla de las definiciones de respuesta hematológica citogenética y molecular que son cosas que van a tener relevancia para entender la tabla de la izquierda entonces cuando hablamos de que un paciente tiene respuesta hematológica completa hablamos de que normalizó su conteo leucocitario esto ya no tiene leucocitosis normalizó su conteo de vasófilos ahora es menor del 5% no tiene ni mielositos ni promielositos ni miroblast en el diferencial tiene un conteo de plaquetas menor de 450.000 es decir normal y tiene un vaso no palpable básicamente como resumimos una respuesta hematológica completa tiene un hemograma normal y tiene un vaso normal listo así nosotros resumimos la respuesta hematológica completa la respuesta citogenética la vamos a definir por el número nosotros podemos cuantificar el número de células que tienen un FISH positivo para la translocación BCR-ABL si encontramos que es mayor del 95% de las células pues no hay respuesta absoluta si ese porcentaje está entre el 66 y 95 decimos que es mínima entre 36 y 65 que es menor y que es mayor completa cuando es menor del 1% y que es parcial cuando está entre el 1 y 35% listo entonces el porcentaje de células en metafase con FISH positivos nos habla de respuesta citogenética la respuesta molecular es la detección del hem BCR-ABL en porcentaje entonces si yo y aquí es en porcentaje relativo entonces si tengo una reducción de 3 del logaritmo de 3 en esta respuesta tengo un MR estadio 3 si tengo una tasa menor de detección menor del 0.01% que usualmente se corresponde a una tasa de reducción logarítmica de 4 hablo de una respuesta MR-4 listo y si tengo una tasa de detección menor del 0.0 0.32 casi que indetectable lo cual usualmente corresponde a una tasa logarítmica de reducción de más del 4.4 ahí ya hablo de una tasa de respuesta molecular MR-4.5 entonces ¿por qué es importante tener en cuenta estas definiciones hematológicas citogenéticas y moleculares? porque de acuerdo a eso vamos a tener una conducta a seguir entonces si ustedes se fijan aquí lo que este gráfico nos resume es que yo tengo una serie de parámetros que voy a observar a los 3 meses 6 meses y 12 meses y dependiendo de lo que yo esté observando en mi porcentaje de respuesta molecular citogenética demograma voy a estar en una de 3 en una de 3 como estadivos en una de 3 clasificaciones una de 3 grupos creo que es la mejor manera de decirlo y ellos lo ponen casi como un semáforo en el grupo de respuesta óptima que son los semáforos verdes de aquí en el grupo de alarma que son los amarillos y en el grupo de fallo terapéutico que son los rojos entonces a los 3 meses por ejemplo que es el primero de aquí a los 3 meses si yo encuentro que no hay respuesta hematológica completa de entrada ya estoy en fallo terapéutico de entrada ya me encuentro en ese sentido y tengo que cambiar la terapia obligatoriamente si yo por ejemplo comencé con imatinib tengo que pensar si voy a pasar a un segundo o tercera generación de pronto pedirle un perfil de mutaciones etc si yo encuentro que mi porcentaje de BCR-ABL es mayor del 10% o la respuesta citogenética está entre 30 y 95% considero que estoy en un estado de alarma y en ese caso debo ya sea cambiar la terapia aquí está escrito o monitorecer de manera más cercana pero probablemente cambiar la terapia eventualmente y si la respuesta es óptima si para los 3 meses ya estoy menor del 10% con citogenética menor del 35% voy supremamente bien lo que tengo que hacer es continuar el seguimiento y esos puntos de corte a medida que progresando la enfermedad van a ir bajando o van a ir bueno van a irse ajustando a los 3 meses es 10% y 35% que lo observamos aquí a los 6 meses es menor de 1% a los 12 meses es menor de 0.1% pero al final de cuentas siempre va a ser lo mismo entonces no es como para que uno recuerde exactamente esto es algo realmente que no me parece la pena intentar memorizarlo pero es como para tener en cuenta ok tengo que saber ese paciente cuánto tiempo lleva desde el manejo tengo que ver cómo ha sido la respuesta anteriormente en qué categoría ha estado con qué medicamentos está y tener más o menos presente que dependiendo del porcentaje de respuesta dependiendo de la categoría dependiendo de la temporalidad voy a estar en estos 3 puntos y voy a pensar en si continuar o cambiar mi terapia de manera general estos pacientes usualmente se describe lo cual es cierto que al ponerles un inhibidor de tirocinquinasa no se está y eso es claro que todo el mundo lo tenga claro no se está curando nada no estamos curando la enfermedad lo que estamos haciendo es controlándola y por eso es que es fundamental que el paciente sea aderente a la terapia porque el momento en el que la terapia se descontinúa básicamente pierde efecto y el paciente vuelve otra vez ya sea a su fase crónica y de ahí comienza a acumular mutaciones y pasarla acelerada y a la plástica entonces eso es claro que lo tengamos en cuenta es una terapia casi que de por vida una vez el diagnóstico entonces si el diagnóstico se hace a los 50 años el paciente puede esperar que por los siguientes 20-30 años tengan que estar consumiendo constantemente su medicamento sin embargo las guías si ponen este apartado de requerimientos o sea en un subtipo que realmente es pequeño de pacientes donde podemos llegar a pensar en quitar o descontinuar la el neurodicinquinasa es más bien raro pero ellos aquí lo ponen entonces dice bueno ¿qué requerimientos hay? bueno lo primero que nunca haya progresado una fase elástica esto no lo vamos a considerar alguien que está en su segunda fase crónica que sea un paciente motivado que tenga acceso a la atención en salud que haya respondido muy rápido a la terapia que el paciente esté de acuerdo en suspenderla que esté de acuerdo en tener seguimientos más estrictos con el hemograma para ver para cómo identificar si la terapia vuelve de manera muy rápida y bueno de aquí en adelante tenemos como una serie de criterios que nos van a ayudar a tomar la decisión y lo que quiero que se den cuenta aquí ellos ponen unos mínimos y unos óptimos pero al final de cuentas viene lo mismo y es que el paciente haya estado en remisión en lo que ellos llaman como el intervalo sin enfermedad mayor a 3 a 5 años lo ideal ellos ponen aquí es que sea más de 3 años y aquí ellos ponen aquí unos unos estándares de respuesta molecular puntualmente MR4 y MR4.5 para 3 y 2 años respectivamente pero eso es básicamente eso y para terminar vamos a hablar brevemente de pronóstico entonces como nosotros dijimos desde que introdujimos el IMATINIP que fue nuestro primer inhibidor de disinquinasa la supervivencia a 5 a 10 años mejoró de manera radical y ustedes por eso que ustedes van a ver aquí números de 90 89 92 son diferentes estos estudios todos estos pero al final de cuentas la tasa de respuesta a 5 a 10 años es espectacular y lo que tienen que tener en cuenta es que si uno mira la tasa de supervivencia en pacientes más o menos de 50 años no se ve tan diferente de esto porque uno dice uy no 80% es bajito pero es que de la población general de 50 años tampoco es que sea 100% lo mismo depende de que serie uno está cogiendo pero usualmente se acerca a los 10 años tasa de supervivencia de 90% entonces esto es algo que realmente cambió la manera fue una revelación en toda la parte médica cambió la manera en la que pensamos de estas enfermedades pero bueno eso básicamente termina nuestra charla de la leucemia mieloide crónica espero que les haya gustado si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios nos vemos la semana la semana próxima que vamos a hablar de leucemia linfoblástica aguda nos vemos